La baja en los precios del petróleo es solo el reflejo de un cúmulo de malas decisiones tomadas bajo el paraguas del neoliberalismo, que en la última década ha azotado la economía de sus principales promotores. Las grandes economías como la de Estados Unidos, que en 2008 tuvo que aplicar un enorme salvataje bancario, dejando al país con una deuda de más de 700 mil millones de dólares, acto que se replicó en España donde se utilizó 100 mil millones de euros para rescatar varias entidades financieras, son dos ejemplos de una mecánica que se ha repetido en varios países como Grecia, Brasil, México y China, donde el carente control estatal al sistema financiero ha llevado a burbujas crediticias e inmobiliarias, donde los grandes perjudicados han sido los ciudadanos, cada vez más endeudados. Está fuera de control Wall Street, nos está echando de nuestras casas, por ejemplo, con hipotecas, está poniéndonos en más en más deuda. Ahora los afectados son los grandes emporios bancarios mundiales. Tal es el caso de Deutsche Bank, que luego de la caída de sus acciones en la bolsa, ha anunciado la supresión de 23 mil puestos de trabajo y su retiro de 10 países. Este ejemplo también lo sigue el mayor banco italiano, Unicredit, que prevé prescindir de 10 mil puestos de trabajo. Y el banco británico Berkley's también ha anunciado que reducirá más de 30 mil puestos hasta 2017. Pero en nuestro país la situación es muy diferente. El control estatal, que ha resguardado los intereses de la población y ha fortalecido el sistema financiero, ha logrado que la banca duplique sus utilidades en la última década. Según los datos de la Superintendencia de Bancos a junio de 2015, las utilidades de los bancos privados han experimentado un crecimiento del 11,35% con relación al mismo periodo del año anterior. Ecuador es un país estable que demuestra que las medidas tomadas en todos los ámbitos garantizan el bienestar general a pesar de la dura crisis mundial.